Ya estamos aquí. Bueno, vamos a iniciar la interlínea semanal, que ahora tiene una significación especial. Ya les diremos por qué. En tanto, podemos enlazar a Ricardo Buccio, el secretario técnico del Sistema Nacional para Prevenir la Violencia, el Sistema Nacional de Protección Integral, es el nombre completo de niños, niñas y adolescentes. Pero hay otros temas también en el ambiente. Fernando Velázquez, Javier Bravo, me acompañan. Y bueno, esta semana Fernando trabajó un reportaje de investigación en base a preguntas por acceso a la información del gobierno del Estado, documentos oficiales sobre lo que costó el cuarto informe del gobierno de Miguel Márquez. Márquez, que pues sí, 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 digo yo que tiró la casa por la ventana, ¿no? Así es, estamos hablando de una cantidad que supera los seis millones y medio de pesos. Pero lo que llama la atención es la forma tan progresiva, bueno, la forma progresiva en la que ha crecido el gasto en este evento, en los informes de gobierno. Dábamos cuenta de que en el 2013, cuando presentó, digamos, lo que podía, lo poco que podía presumir después de haber asumido luego de cinco meses la gubernatura de Guanajuato. ¿Era claro que correspondía a un corte del gobierno anterior? Y prácticamente se dedicó como a trazar las metas que se planteaba. Pero algo muy institucional, muy sobrio en su momento. Muy sobrio, así es. ¿Qué otro bicentenario? Costó poco más de dos millones de pesos. Estamos hablando de esa fecha, ahora ya subió el gasto cerca de cuatro millones, sacamos el porcentaje, 240%. ¿Se triplicó? Exactamente, prácticamente. Lo que ya, también lo que es criticable es la inutilidad que tienen estos eventos, ¿no? Y no solamente los de Miguel Márquez, sino en general estos eventos se rigen o se han convertido en auténticos días para vanagloriarse la figura del gobernador, se vanaglorie, sin que realmente pueda informar a los guanajuatenses el estado real, porque se dice el lado bueno de las cosas. Pero los trampitos sucios... Yo te diría, se convierte la información en propaganda, ¿no? Exactamente, un public reportaje o un comercial muy, muy extenso de las metas cumplidas, pero que realmente no se dice qué falta por cumplir. Lo cual de paso hace que la gente se ponga muy refractaria, porque cuando te machacan algo, digo, es histórico con el PRI, el día del presidente y todo, la gente no se las cree a los políticos, y menos en la crisis en la que se encuentran actualmente, pues de confianza, ¿no? Entonces, como que sí, es un evento para impresionar a cierta clase política, para mandar algunos mensajes a un altísimo costo, pero no para comunicarse con los ciudadanos comunes y corrientes, que debería ser el objetivo de un informe. Y de hecho, hemos hablado y hemos puntualizado muchos atrasos que tiene Guanajuato en cuestiones legislativas, en cuestiones sociales, los avances que a lo mejor puede tener en economía, los avances que tras varias luchas, varios procesos muy sinuosos, ha podido tener en transparencia, pero en la parte política todavía se observan muchos atrasos. No tenemos congresos plurales, no tenemos un ejercicio de rendición de cuentas realmente cabal. Este debate que mencionas, precisamente, del día del gobernante, que ya a nivel nacional, digamos, en el ámbito federal, se dirimió hace mucho tiempo y se le retiró también, desde hace mucho, al presidente de la República la posibilidad de hacer precisamente este tipo de ejercicios. Entonces, prácticamente se ha tenido que institucionalizar de forma que el presidente va y entrega el informe ejecutivo ante el Congreso y después ya en su responsabilidad recae el hacer un evento, aparte, mucho más discreto, con ciertos sectores del, yo diría, del Círculo Rojo y algunos de la sociedad. Pero, de alguna manera, se logró eso, ¿no? Se logró eliminar esta parte donde prácticamente todo el día. Pero nos hicieron trampa, ¿no, Javier? Porque al Congreso nadie va y toda la clase política me invita a hacer reunir en el evento, por decir así, privado. Primero, yo te llamaré la atención una cosa. La presidenta del Congreso que recibe sobriamente el informe en un evento que no merece ni una nota en interiores en la mayor parte de los medios o electrónicos impresos. Después la vemos en primera fila aplaudiendo todas y cada una de las palabras del gobernador en el otro evento. No, pero me refiero yo a la presidencia de la República. Hablaba yo de la presidencia de la República, donde sí se logró descafeinar este tipo de ejercicios. Ahí se marca otro atraso a nivel estatal, precisamente por lo que mencionas. Pero, presidente, va a Palacio Nacional a un evento similar. El atraso, no, por supuesto. Pero es muy diferente, es muy diferente a lo que se hacía anteriormente. O sea, ese fue un, digamos, logro pequeño, mediano o grande, como tú me lo quieras mencionar. Pero se dirimió ese debate precisamente a nivel nacional. Pero ahí le convino más a los políticos oficiales hacerlo porque se había convertido en un circo el Congreso. Acuérdate de las impugnaciones de los diputados. El ni los veo ni los oigo de Salinas. O sea, más que un logro fue escamotearle al Congreso la posibilidad de... Son ejercicios que se van haciendo por motivos diversos. Pero al final, vamos, es el camino político que va recorriendo un país, va recorriendo una clase política por motivos diversos. En Guanajuato ni siquiera eso. O sea, a eso yo voy. Quizás lo que puntualizó, lo que impulsó el quitar el día del presidente fue precisamente un Congreso que estaba ya nutrido, que ya no era uniforme, que ya no era homogéneo. Aquí en Guanajuato sigue siendo homogéneo. Sigue siendo mayoritariamente el partido del gobierno el que domina las decisiones en el Congreso, en el Poder Legislativo. No, aquí está peor, porque la oposición no cuestiona. Y otro atraso mayor es que si tenemos uno o dos de oposición, ese uno o dos de oposición regularmente no tiene, ni siquiera, vamos, tiene un papel testimonial en Guanajuato. Y un poco el reflejo de todo eso es esto, que en pleno siglo XXI, en el 2016, el gobernante de Guanajuato sigue teniendo este tipo de eventos faraónicos. Pero yo no le cargaría la mano a Márquez, yo creo que es la generalidad del país. Yo veo igual lo mismo con Peña y con los gobernadores de los otros estados. Es la clase política en su conjunto. Vamos, Márquez no es peor que los otros, es parte de lo mismo. Bueno, vamos a Guanajuato porque es el que nos... Es lo lamentable que sea parte de lo mismo. Y es lamentable precisamente la ausencia de un esquema que regule o evite este tipo de actos como tal. Acuérdense cuando Peña Nieto metió los coches en la plancha de Zócalo y los usó de estacionamiento, en un informe de gobierno también para usar el Palacio Nacional como un moro. No, indigna el... o sea, el evento... o sea, si Márquez o los gobernadores le hicieran de su bolsa, no hay problema. Pero en este caso vamos a puntualizar, cuarto informe de gobierno, 6 millones y medio de pesos. Estamos hablando, como lo mencionaba en la nota, de lo que representa el 70% del apoyo que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico para el Fomento al Empleo. O sea, ¿dónde están las prioridades, al menos del gobierno de Guanajuato? Y sobre todo la utilidad, insisto yo, la utilidad para los guanajuatenses, a los habitantes de Jichú, de Irapuato, de Celaya, de Santa Catarina, ¿en qué les benefició que Márquez hiciera un evento con pantallas, comida, todo para carnalia? Una carpa especial. Exactamente. Para techar el Parque Bicentenario. Y a la fecha, como dice Javier, es una práctica que parece bastante lejana de que se puede erradicar por la nula oposición y porque parece que los políticos están muy cómodos con este tipo de actos. Lo que sí significa un avance es la posibilidad de poder conocer cuánto se gastaron, gracias a las leyes de transparencia que se hacían costado mucho trabajo, pero que antes ni siquiera teníamos la posibilidad. Yo creo que hay que remarcar mucho la falta de esa oposición, que no le hizo ningún contrapeso para frenar este tipo de eventos. La presidenta del Congreso, como decías, estaba en primera fila prácticamente aplaudiéndole, pero también hay otro ejercicio, el de la glosa. Y es donde se supone la poca realidad o lo distante de la realidad que es este evento oficial, que es oficial, vamos, digo, a mí se me haría incluso todavía más raro que Miguel Márquez se enfrente, digo, es deseable, pero es muy difícil de imaginar que el propio gobernante en un evento oficial con sus propios recursos admita a los faltantes. Bueno, ¿dónde están esos faltantes? ¿Dónde se pueden observar y analizar? En la glosa del informe. Y ahí tampoco hay información. Es inoperante. Entonces, este año en particular fue un informe oneroso, como lo reflejamos en la información, fue muy oneroso, no se dijo información real, vamos, en términos de equilibrio, vamos, información completa, vaya, y dos, donde se vienen los contrapesos que es en la glosa, fue prácticamente inoperante. Entonces, este año en particular el informe fue eso, como lo analizamos en su momento, fue un informe más bien plagado de una aspiración presidencial, que yo creo que a eso se debe el incremento sustancial que se tiene en este tipo de presupuestos. Y, por otro lado, sin un contraste real sobre lo que está ocurriendo en el Estado. Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho más la atención porque remarca ese atraso político que tiene Guanajuato. Y un gesto muy claro es que el dirigente estatal, el PRI, que se supone que debe ser uno de los principales voces opositoras, no acudió a ninguno de los tres días de la glosa del informe. Entonces, no. Ha tenido que ser el delegado del PRI, que también se muestra de repente muy desinformado y muy esporádico en sus apariciones. Parece que no vive en Guanajuato, Antonio Lugo, el que salió a criticar, por ejemplo, que el programa Impulso está dejando fuera algunos municipios PRIistas porque el PRIismo local, que siempre se queja de que de México no lo dejan organizarse y actuar, etcétera, no ha dicho esta boca es mía sobre ese tema en particular. Y ha servido más como escudo tratar de arreglar las broncas internas que trae el PRI como partido. Muy bien. Hacemos una pausa para llegar con otro tema y vemos si mientras hago un enlace con este funcionario federal. Me interesa mucho el enlace porque las cifras que dio a conocer hoy el delegado de este Sistema Nacional para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes son particularmente reveladoras en Guanajuato de algunas situaciones preocupantes. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar en interlínea, pero a ver si hacemos un paréntesis para esta llamada telefónica.